Bueno, el Consejo de Empresas Americanas es una institución gremial muy importante que recoge a sectores de la economía de mucha trascendencia. Hay un comité de seguridad que permanentemente se reúne con la policía y hoy nos encontramos en la Dijín en el marco de ese comité. Y ha sido la oportunidad para compartir con los miembros del Consejo de Empresas Americanas los planes de seguridad que están en curso, un poco los detalles de nuestro Plan Victoria, del Plan Comunidades Seguras y en Paz, compartir con ellos los resultados importantes en materia de seguridad, el avance en la lucha contra el crimen organizado y también el futuro, los planes de transformación de nuestras Fuerzas Armadas y los retos que tenemos de cara al posconflicto, no solamente en la lucha contra las amenazas que puedan poner en riesgo nuestros esfuerzos de paz, sino también la manera en que contribuimos con la implementación de los acuerdos y cómo las Fuerzas Armadas están listas y en plena ejecución en la contribución del desarrollo territorial de nuestro país. Hay temas específicos de preocupación de las empresas en distintos sectores, por ejemplo, en la acción judicial, por ejemplo, la conflictividad social cuando la protesta impide acciones económicas, los temas de amenazas en materia de ciberseguridad, y ahí hemos abordado una agenda común de trabajo hacia adelante que nos va a permitir tener instrumentos de colaboración y de cooperación entre el sector privado y las autoridades de policía y militares para prestar un mejor servicio y garantizar mejores entornos de desarrollo económico para estas empresas.